La Junta de Federaciones Olímpicas se ha reunido hoy en el Comité Olímpico Español y ha decidido por unanimidad que los abanderados en Tokio sean el piragüista Saúl Cravioto y la nadadora Mireia Belmonte. De esta manera estrenarán la fórmula de abanderados mixtos, novedad en la edición de este año de los Juegos Olímpicos. Es una medida que está muy bien porque fomenta la igualdad y este año nos ha tocado a nosotros, así que hay que hacer lo mejor posible para representar a nuestro país lo mejor posible y que desde casa estén orgullosos de nosotros. Un honor inmenso, aparte de ser abanderado, pues ser abanderado además con Mireia y que además vayamos a tener esa foto que significa tanto, fomentar la igualdad. Son los deportistas españoles con mejor palmarés y eran los favoritos. Ambos poseen cuatro medallas olímpicas, los dos fueron oro y bronce en Río. Saúl Cravioto consiguió además un oro en Pekín y una plata en Londres, mientras Mireia Belmonte se llevó dos platas en Londres. Para esta edición aún está en el aire la participación de nuestro anterior abanderado, Rafa Nadal. El equipo olímpico español tiene el techo de medallas en las 22 conseguidas en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92.